¡Qué sabor! ¡Ay, ay, ay, ay! Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me regó, mi cegra viene y me regaña Mi mujer, mi mujer me regó, mi mujer me regaña Yo tomo vino y yo tomo ron, y me amanezco en el barrandón Yo tomo vino y yo tomo ron, y me amanezco en el barrandón Yo tomo vino y yo tomo ron, y me amanezco en el barrandón Yo tomo vino y yo tomo ron, y me amanezco en el barrandón Y brindaré con mis amigos Yo tomo vinil en los parangas Y me amanezco en la patanga Yo tomo vinil en los parangas Y me amanezco en la patanga Y brindaré con mis amigos Yo tomo vino y bailo charangas Y me amanezco en la patanga Yo tomo vino y bailo charangas Y me amanezco en la patanga Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el patanga Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parangón Andando tirando el rollo Por el centro de la ciudad Echándome un taco de ojo Mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas Que por el barrio me fui a encontrar Y el cuate que la traías en bicicleta la saco a pasear Que cuadro que haciendo Que cosa tan especial Que porro de cuero Que bicicleta me fui a encontrar Que cuadro que haciendo Que cosa tan especial Que porro de cuero Que bicicleta me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta Me gusta esa bicicleta Me gusta esa bicicleta Me la quisiera pedalear Me de las velocidades Me la quisiera yo calar No me tengas de confianza No se la voy a robar No más una pedaleada De vez en cuando vuelvo a estar Montado en mi bicicleta Me sentía casi a volar Rechinaba la cadena Y un aceite a la tuve que dar Yo invito a todos mis guantes que tengan ganas de pedalear Conozco una bicicleta que aquí en la bolsa no hay nada igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que porro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que porro de cuero, que bicicleta me fue a encontrar Si me gusta esta bicicleta, la quisiera yo calar Mete las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga ni confianza, no se la voy a robar No más una pedaleada, luego se la voy a guardar Andale, andale Shandy Una, pero una pequeña Ya, ya, ya Conzor Por Campinano 513 Muchachos, suscríbase, hombre, suscríbase al canal ahí, ¿verdad? Para estar mirando esos bonitos videos, hombre Sanchona Santa Rosa también, ¿verdad? Nosotros cuando estamos bailando, por ejemplo, de los postes de Luma, ¿verdad? Bien estático Y a estas muchachas, ¿cómo mueven el cuco? Tenemos que usar manteca de qué, boh? Yo creo que sé que es manteca de coyote o algo así, pero no O aceite tres en uno, cualquier cosa te va a funcionar Bueno, y seguimos con la cumbia que nunca pasa de moda, muchachos Y esto que dice Mi mamá me va a pegar el rabito de Matimba Porque le fueron contando Un rabito de Matimba Que me fui pa' la quebrada Un rabito de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Un rabito de Matimba Un sabor Se me voy pa' mi cumbia Ramita de Matimba Pa' bailarme la quebrada Ramita de Matimba No tengo cuenta ninguna Ramita de Matimba Que se vaya a marchatar Ramita de Matimba Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Se me voy pa' mi cumbia Ramita de Matimba A bailarme la quebrada Ramita de Matimba No tengo cuenta ninguna Ramita de Matimba Que se vaya a marchatar Ramita de Matimba ¡Viva la quebrada! A bailarme la quebrada La quebrada Se me voy pa' mi cumbia Se me voy pa' la vuelta Y que es la mujer más linda Tira, 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 tira Y en los ojos verdes Tira, 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 tira Suave y dulce como piel Tira, 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 tira De la cabeza a los pies Tira, 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 tira Abelito La gente quiere Tira, 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 tira Y en los ojos verdes Tira, 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 tira Suave y dulce como piel Tira, 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 tira Y en la cabeza a los pies Tira, 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 tira Uy, 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 uy ¿Quién es la mujer más linda? Tira, 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 tira Y en los ojos verdes Tira, 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 tira Suave y dulce como piel Tira, 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 tira De la cabeza a los pies Tira, 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 tira Tira, 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 tira Gracias por ver el video.